No puedo remediarlo, mi sueño es cruzar el charco y sentir mariposas al cantar. Quiero caminar las calles y respirar ese aire que hace años respiro. Johnny Cash y que se banjo suene solo para mí y brindando porque Dios nos deja allí, allí donde la vida suena a country. Donde las botas de cowboy me lleven en Nashville.